¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Nueva reacción, segunda parte del video de Víctor González, donde está recibiendo entrenamiento del Gary. Hoy vamos un poco más a profundidad, hoy vamos a ver cositas más fuertes. Ya se viene el entrenamiento letal, ya se viene el choque para el hombre, vamos a ver cómo reacciona. Espero les gusta el video señores, así que arranquemos de una vez. Bueno parceros, iniciamos esta reacción, va a ser bastante largo, ojo, va a ser bastante largo. Espero que se los vean todos muchachos, les guste. Vamos a arrancar de una vez porque es un episodio bastante, bastante larguito. Nos han dado un permiso único para documentar uno de los adiestramientos más confidenciales de Latinoamérica. Se trata del Grupo Especial de Reacción e Intervención. Los instructores nos presionarán hasta que alguien pida su baja. Y solo tendremos acceso por 24 horas, si es que soportamos. Agencia de Investigación Criminal Tiene que ser profesionista, lo que sea, tiene que ser profesionista. Tiene que haber hecho la academia nuestra, tiene que haber tenido 5 años del ejercicio. Y luego estar un año sujeto a un adiestramiento que el propio grupo le da. Y después de ese año, entonces ya puede ser aprobado. Si aprueban todos los demás exámenes de su instrucción de este año. Se le da una capacitación a ellos de manera específica para que tengan los mismos estándares que los tienen los demás integrantes del grupo. No es nada sencillo. O sea, muchachos, básicamente, pero ellos no son policías, ¿no? No se consideraría, no son considerados como policías ni militares. Pregunta seria, comandos, ¿sí? Porque pues veo que no tienen ningún tipo de carrera militar. Creo que es centro de investigación. Pues no sé, no sé cómo funciona esa entidad en México, parcero. Los leo ahí en la cajita de comentarios. Es todo un gran proceso. Ningún recluta se salvó de ir a despertar con las heladas aguas de la fosa. El instructor continúa haciéndonos un examen sobre datos que nos dieron durante la clase. Algunos elementos no responden de manera correcta, por lo que son puestos a realizar caminatas de oso. Después de tantos errores en las respuestas, tenemos que continuar con una de las pruebas más difíciles en todo el curso. Y es el gas lacrimógeno. Ninguno de los reclutas nos esperamos lo que viene. Hemos estado haciendo ya diferentes actividades que nuestro cerebro no detecta la prueba siguiente, a pesar de ser muy obvia. Con la oración del policía. Nos sientan por filas y el instructor comienza a preguntarnos sobre la oración del policía. Mientras otro instructor comienza a aprender una ligera porción de gas lacrimógeno. Con la oración del policía. Señor, señor, yo soy policía. Tú me has dado esta vocación. ¿Qué? Poco a poco alcanzamos a percibir el aroma. Y vamos suponiendo lo que viene. Los miembros del GERI deben de saber controlar una situación con gas, ya que será uno de sus aliados en las operaciones de campo. ¡Coloración del policía! ¡Coloración del policía! ¡Escucha! No, parce. Que las gasías son tan difíciles de contener. Usted por más que quiera contenerse no puede, weón. Te quedas... Eso se le penetra a usted por las fosas nasales y le arde hasta el hopo, weón. Eso es muy, muy duro. Muy, muy duro. Y si está mojado, porque creo que está mojado, es peor. Y se vuelve más hostigante. Uno mojado piensa que le está quemando, porque básicamente eso arde, ¿sí? Pero uno mojado siente que le está quemando, hermano. Y le queda la ropa impregnada de eso. Eso es difícil. Esa prueba es bastante difícil. Eso no lo aguanta cualquiera. Hay gente que se puede llegar a morir, weón, por eso. Porque hace una reacción alérgica al químico y se le tapan las fosas nasales, la tráquea, por la misma irritación y puede fallecer asfixiado. Eso es duro. O sea, la prueba es compleja. Vomita uno. Aquí solo nos dieron una pequeña prueba. A lo largo del curso se trabajará más. No, todo el mundo está... No coordinan, weón. No coordinan una cagada con una mierda, eso no es dicho. Solamente para continuar con nuestro primer día de adiestramiento. Han pasado unas cuantas horas y se siente como si ya hubieran sido días. El gas todavía está presente. Se escuchan diversos tocidos, incluido el mío. Mi cara lo puede decir todo. Es admirable todo lo que hacen cada uno de los reclutas que realizan este adiestramiento. Estoy consciente que yo duraré tan solo 24 horas, pero ellos estarán sus próximas ocho semanas aquí. Dos meses el curso, duro. Nuestro líder del grupo nos guía hacia los dormitorios. Es cuestión de esperar para ver qué es lo siguiente. ¿Está pulido ese polígono, no? Muy pulidito. Están de tiro. ¿Están de tiro? ¿Están de tiro? ¿Están de tiro? Muchachos, pregunta sería, esa agencia de investigación criminal, su equivalente en Estados Unidos, ¿cuál sería? ¿Sí? Me gustaría saberlo para yo poder también aquí sacar un equivalente en Colombia, ¿cuál sería? ¿Aquí yo creería? O sea, yo creería, no estoy muy seguro que sería como el cuerpo técnico de investigación, creería yo, si no estoy mal. Pero sí me gustaría saber, muchachos, lo leo ahí en la cajita de comentarios. Tras dejar nuestro armamento como lo pidió el instructor, vamos hacia el exterior de los dormitorios. Alcanzamos a ver una bolsa con alimento y una olla. Por fin tendremos oportunidad de comer. Pero no me quiero confiar tanto. El principal juego es con la mente. El recluta número 12 no se percata que no trae consigo su arma larga de utilería. Y el recluta 16 no ha dejado su arma corta en el dormitorio, tal como lo pidió el instructor. Esto sabremos que ocasionará una llamada de atención. Este instructor me recordó a uno que tenía yo, ¿no? La diferente, decía él, ¿no? Es la diferente, ¿no? Diferente a todas, todas. Pero es que este hueón que se le quedó el fusil, hombre, ¿cómo le va a quedar, hermano? ¿Está pensando en qué, hueón? De pronto el de la pistola se la paso. Digo yo, bueno, el de la energía se puso la riata y se lo olvidó. Pero este hueón, este hueón sin arma. No, se agarra. O sea, conmigo amanecería. Voy a dejar tu arma. El recluta número 12 se ha dado cuenta de la falta que ha cometido. Pero trata de hacer lo posible para que el instructor no se dé cuenta. Aunque estoy seguro que lo está guardando para otro momento. No se dé cuenta. La marica. La cena parece ser una deliciosa torta. Que no se dé cuenta uno, hueón. Lo que pasa es que uno se hace el marica, güey. Y espéren las cobras, espéren las cobras. Nos piden destaparla, pero uno de nuestros compañeros se adelantó y comió un pedazo de carne. Pero ¿por qué todo a orden? Algo que molestó al instructor. Nadie come, güey. ¿Por qué estás comiendo? ¿No? ¿Y qué te echaste a la boca? ¿Y qué? ¿Yo dije que comieras? No. ¿A ustedes no les gusta seguir las órdenes, verdad? Sí, sí. Vuelvan a tapar su torta. Muchachos, vea, esto es muy importante. Ustedes dirán, ¡ah! La gente que no sabe el tema militar dirá que esto es tortura, que, bueno, derechos humanos y todo. No, pero es que esto es importante. ¿Sí? Todo es a orden. Todo es a orden. Y uno debe tener muy claro eso en su cabeza. Porque cuando vaya a hacer una intervención, ¿sí? Él sabe que debe ingresar a orden. No va a ingresar porque le dio la gana de ingresar o porque sí o porque me pareció. No. Para eso usted tiene superior. Y su superior ordena. Y usted cumple la orden. ¿Sí? Esto es disciplina, básicamente. Si el hombre está comiendo primero que todos, es disciplina. Ya. Pare de contar. Ahí no hay excusa. ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué me pareció? ¿Qué mi abuelita la embarazada? Nada, papi. Eso es disciplina. Y por uno pagan todo. Así de sencillo. Si yo fuera este mal, yo fui instructor, muchachos. O sea, lo hablo porque yo fui instructor durante dos años en el ejército colombiano. Conozco el tema y lo manejado. Entonces, conmigo ya comió. Ah, listo, mi amigo. Entonces, todo budo guardar la comida. Ya comimos. Porque como el hombre no se aguanta, tenía tanta hambre. Entonces, arranquemos con vueltas. O sea, así es este. Pero bueno, sigamos, sigamos. Entonces, ustedes van a hacer lo que se les pegue sus ganas. Si el mando dice, coma, come. Si no dice que no coma, si no ha dicho nada, usted no tiene por qué comer. O no tiene por qué traer un arma. O sea, ustedes no van a hacer lo que ustedes quieran. Se va a hacer lo que el mando ordena. Le solicita al recluta 15 que ponga el ejemplo con una posición llamada mortero. Todos tendremos que intentar realizarla. Está clavado. Aquí lo llamamos clavado. ¿Cómo es que es? Aquí... Pucha, tiene un nombre. Espera, me acuerdo, muchachos. Mientras sigue el video, me acuerdo. Clavado de mula, llama eso. Clávese de mula ahí. Eso llama clavarse una mula. O posición de mortero. También lo llaman. Los artilleros le llaman posición de mortero. Todos posición de mortero ya. ¿Por qué creen que se llama posición de mortero? Los leo. Los leo ahí en la cajita de comentarios. La gente que sabe. ¿Por qué? ¿Por qué cree que se llama posición de mortero? La gente que tiene problema de espalda. La gente que tiene problema de espalda. Esa no la pueden hacer. Es dura. Dura, dura. El bolillo que hace unas cuantas horas atrás habíamos intentado comer. Pero que no logramos hacerlo con éxito. En este momento lo haremos nuevamente. Las tortas que nos fueron entregadas tendremos que despedazarlas en una olla. Pero eso no es todo. También deberemos de mezclarla con un agua de piña. Y esto será como un licuado. ¿Por qué tiras comida? La lección es clara. Debemos aprender a comer de una manera rápida. Dale, muy bien. No se amarica. Dejen que se escucharon, nomás es para moverle. Dale, pasen todos. Coman. Coma, papi. Coma. Adentro. Al igual eso se va a revolver en las tripas. Coman. Coman, coman. Hay gente que tiene reflejo de... Porque, claro, la sensación. A los reclutas les comienza a provocar asco. Algo que puede ser sumamente contagioso en este tipo de situaciones. Ana, comienza el primero con el reflujo de ese y ahí para allá todo mundo, güey. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? No sé, hermano. Pero eso llama a eso. Todo el mundo con esa sensación tan maluca. Y claro. Uf, maluco. Eso es maluco. Comer así la comida es maluca. O sea, es revuelta así. No. Bueno, eso es... Lo que puede provocar una serie de vómitos entre los reclutas. No, es que a mí ya me da asco solo comer eso, güey. Cuando tienes oportunidad de ser padre, tus hijos le echan a tu vaso infinidad de restos de comida. Algo que me resultó bastante familiar y no provocó en mí alguna reacción negativa. Madre, que lo ve. Lo veo comiendo tan relajado al hombre que sí le creo, mano. Permite para poder acabarnos la comida. Los instructores se percataron que todavía quedaba. Ay, papi. No, eso tiene que quedar. Te enseñan a valorar cada ración de comida que hay. Ya que si estuvieras en alguna operación de la vida real y buscaras sobrevivir, agradecerías cualquier alimento al que tuvieras alcance. Te lo vamos a comer mi comida. Dos. Dígalo. Te lo vamos a comer mi comida. Tres. Abajo, arriba. Te lo vamos a comer mi comida. Veintidós. Te lo vamos a comer mi comida. Te lo vamos a comer mi comida. Veintitrés. Te lo vamos a comer mi comida. Veinticuatro. Un minuto y se acabó la comida. Sal. Ya. Arriba, para arriba, para arriba. Quétale la mano a todo el mundo, güey. ¿Qué es que te echara? Eso toca de este amataz. Pim, 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 fuera. Salió. Eso, raspeje toda esa olla y comas toda huevona. Todavía me voy a destrozar. Saben acabar. Una línea aquí informados viendo si ya... La cena fue algo diferente a lo tradicional. Con esto nos queda claro que las próximas veces que comamos tiene que ser de manera rápida. En los adiestramientos, los reclutas deben de traer el pelo rapado, debido a que por la intensidad de los ejercicios, en muchas ocasiones es imposible tomar una ducha. Y por motivos de higiene y tratar de evitar algunas infecciones, es necesario cortar el cabello. Eso también permitirá que los reclutas se preparen de una forma más rápida. Y a mí, me ha tocado ser el peluquero de este escalón. No, pero tienen que peluquearlo también, ¿sí o no? Este es uno de los momentos más significativos para los reclutas del grupo, ya que el instructor lo hace de manera memorable y les pregunta a cada uno de ellos si están dispuestos a continuar y casarse con el grupo. Seguido de esto, el instructor les pone la marcha nupcial y celebra la aceptación, aunque la ceremonia oficial se hará una vez que hayan aprobado y pasado todo el adiestramiento. Esto tan solo es una parte. ¿Sabes que se fueron de rapada y todo? Los instructores nos formaron y le pidieron a nuestro líder. Pero ahí lo vi mal a Víctor, lo vi mal. Lo vi mal. ¿Cómo no se va a rapar, hermano? ¿Cuál es el miedo? El pelo crece un momentico. No, no. Así hubiera sido un día. Tenía que verse rapado. El supervisar si todos traíamos nuestro armamento. ¿Qué? ¿Qué? Se me quedó ya. Ah, que le dé muy bien. Muy bien. Se le quedó ya. Ah, bueno. Entonces el instructor se lo va a cuidar. El instructor le va a cuidar el fusil. Qué bien. ¿La dejaste? ¿La abandonaste? Ahorita que me quité el carajo, la abandonaste. El recluta número 12. ¿Va a entrar en una operación a disparar? ¿Qué? ¿Bolitas de mierda o qué? ¿Qué va a hacer en una operación? Quien había pensado que pasó desapercibido ante los ojos de los instructores, se dio cuenta de que no fue así. Esta es una de las faltas más graves en los adiestramientos, ya que no puedes dejar tu armamento descuidado. El recluta número 12 está en graves problemas. ¿No sabes ni en dónde la dejas? La voy a dejar con mis cosas. Voy a traer tu arma. Aquí te quiero con tu arma ya. No, no la va a encontrar. Tienes la costumbre de estar cargando su armamento. Por eso. Aquí si no te vas por tu cuenta, si no tienes lo necesario, te vas a ir por calificación. Y esto lo vas a pagar. Se lo va a pagar caro. Perder un arma. Incorpórate. Son las 11.30 de la noche. Tendremos solo 30 minutos de luz para poder limpiar y dejar todo presentable. Podremos aprovechar también para tomar una ducha y arreglarnos para dormir. Aunque no sabemos cuánto tiempo será el que nos dejen. Antes de poder hacer todo esto, los instructores decomisan también cada uno de los alimentos que no están permitidos. Tenían un mercado ahí en esas cómodas, hermano. Mero repelo tenían en esas cómodas, ¿no? Mero mecato. Y que los reclutas llevaron para poder tener un poco de energía extra. Cada que llega un nuevo grupo, se les informa sobre una lista la cual deben de seguir. En caso de llevar algo que no fue solicitado, pasará esto. Qué buena publicidad para bimbo, ¿no? Este man lleva aquí, estos son nueces. Y llevan chicles. Raiden. Llevan como, estos son como tostaditas, ¿no? Crema de maní. Un poco de galguería, hermano. No, 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 no. O sea, no les bastó. Esa cena tan nutritiva, hermano, que les dieron. Carne, pan, jugo de piña, bueno, verduras. No les bastó esa cena tan nutritiva y tienen que comer toda esa porquería de alimentos procesados. No, hermano. Definitivamente, una de recluta, recluta, güey. Las luces han sido apagadas. Nos estamos preparando para aprovechar los pocos minutos o horas que nos dejen dormir los instrumentos. Mucha gente despierta, ¿por qué hay tantas luces? El informante es una de las pruebas más difíciles en un adiestramiento. No quieren dormir. Yo llegaba a un alojamiento y veía eso. Yo los sacaba a voltear, hermano. ¿Por qué no quieren dormir? Se los manda uno a dormir y ¿por qué se quedan dando vueltas? Es la pregunta. No es que están cansados. No es que están agotados. ¿Sí o no? A voltear, hermano. Si no quiere dormir, a voltear entonces. Ya que llevan al límite tu cuerpo, lo fatigan hasta más no poder. Y no solo de manera física, sino mental. Hoy fue el primer día. Se podría considerar que es la bienvenida de este grupo. Especial que tiene la Fiscalía de Guanajuato. Es una prueba que se llama el enfermante. Pero ahorita ya nos dieron oportunidad de irnos a dormir. Y no tenemos que aprovechar el poco tiempo o mucho tiempo que nos vayan a dar. Aunque estoy seguro que no creo que sea mucho tiempo. No, papi, a la hora de la mañana. Y eso, a la hora de la mañana es tarde para levantarlos. Aunque vuelvan una horita, está sabroso. Con una horita aguantan. Ya no voy a poder grabar. Solamente me dieron autorización para poder decir estas pocas palabras. Así que también aprovecharé para descansar por lo menos un poco. El tiempo de dormir se ha acabado. Como lo supuse, solo era un juego mental en el que piensas que vas a tener la oportunidad para descansar. Pero no es así. El enfermante continúa. Los instructores nos piden que nos pongamos el equipo táctico. Todavía no sabemos qué es lo que han preparado para nosotros. El cansancio ha sido tanto que, aunque fueron unos pocos minutos, todos caímos rendidos en las camas. Tanto que nunca nos percatamos que los instructores se metieron al alojamiento a robar el banderín. Ay, Dios mío. Uno de los mayores errores que se puede cometer. Y que no ha sido la primera ocasión. Se dieron mi cuenta que él me lo robé. Están perdidos ahí. No dejaron sentinela, no dejaron a alguien cuidando el alojamiento. Gran error. Por muy llevado que usted, siempre va a haber una persona que les cuide el sueño. Descuidan todo. Descuidan las armas. Descuidan el banderín. No pueden con la responsabilidad. Eso es. No pueden con la responsabilidad. Esto se paga bien caro, ¿no? Si les dijimos o no. Sí, instructor. Sí, instructor. La noche pinta para ser larga. Los instructores estarán reforzando nuestras habilidades para lograr equiparnos en el tiempo que determina el grupo para poder reaccionar ante la presencia de un operativo. Un minuto con 45 para hacer esto. De 20 segundos. Un minuto con 45. Equiparse ya. Lo hacemos una y otra vez. Están listos. Desequiparse ya. Nos cambiamos de deportes. Un minuto y están de deportes. Ya. No, ¿cómo no? No, y con la luz apagada más, verraco. Y dejan ese mierder ahorita. Y ahorita dentro de su troll y les dice, ¿por qué dejaron tanto desorden? ¿Sí o no? Con el uniforme. Un minuto de estar uniformados. ¡Ya! 14. Quitamos y ponemos el equipo táctico. Todo en repetidas ocasiones para poder lograr hacerlo en tiempo. Arica, yo no sé qué busca Víctor González. Yo sé que el hombre, pues, vive de esto, de las redes sociales, de las vistas, de los likes, ¿no? Pero, o sea, el mal aguantarse esa mierda, por aguantarse, o sea, ¿qué necesidad tiene, güey? Del mal aguantarse ese tipo de castigo físico, ¿no? Es la pregunta que uno se hace. ¿Qué necesidad tiene? Porque, o qué quiere demostrar, por decirlo, con hacer este tipo de cursos. Porque son fuertes, o sea, inclusive aquí no muestran realmente los rudos que son. O sea, aquí solo se muestra lo por encimita. O sea, hay entrenamientos más fuertes, ¿no? Entonces, mi respeto es para el hombre, primero que todo. Me parece que es un man muy valiente en ese sentido. Así sea para ganar likes, pero me parece que es muy valiente lo que hace el man, porque metersele así, como se dice, a un tipo de entrenamiento que ni militar él es siquiera, ni es policía. Y metersele así a la ciega a un entrenamiento que es tan fuerte. Mi respeto es para el man. ¿Me entienden? Bastante esfuerzo lo que hace el hombre ahí. Fácilmente podría hacer otro tipo de contenido para conseguir los mismos likes, inclusive muchas veces más likes o más vistas que hacer este contenido que es tan fuerte para él. Lo que no sabemos es que los instructores tienen preparado un método para poder lograrlo. Y es tomando simplemente agua. Pero, a lo mejor es porque tienen sed. Están deshidratados. Toca hidratarlos. Sírvanse agua. Agarren un vaso y sírvanse agua. Tras no poder lograr cambiarnos en el tiempo sugerido, los instructores nos piden servirnos agua. Entre todos nos pasamos los vasos y como un equipo ayudamos a servirnos. Hasta este momento no entendemos. Pero aquí no se trata de entender. Solo de obedecer. Sabemos que todo tiene un porqué. Yo me acuerdo que esas las hacían acá, pero uno tenía una cantimplora y se las llenaba. La cantimplora acá y siempre es un litro. Y nos hacían tomar ese litro de agua, weón. Y nos mandaban. No pudieron. Están deshidratados. Vamos a darles más agüita. Y otro litro. Uy, mano. Eso se termina como un sapo, weón. Chao. Y weón. Ya después de usted, tanto esfuerzo físico, usted comienza a vomitar toda esa agua. No sea, marica. Eso es duro, duro. Terminamos de beber el primer vaso y nos pidieron correr hasta una de las puertas de acceso, que se encuentra aproximadamente como a 200 metros. Al regresar, nuevamente tuvimos que beber otro vaso con agua. Para que no vayan a decir que los derechos humanos, que es tortura, que no nos dejan tomar agua, que ahí les están hidratando. Y la están hidratando con agüita de... Decimos nosotros con agüita filtrada, ¿no? Un garrafón de agua. No, es que uno termina vuelto. Mierda, hermano. Listo. Hicieron 40 segundos Y con la lentitud del 13 Hicieron 59 Es un lastre Se está volviendo un lastre Desequiparse ¡Ya! Siempre nos falta la hueva Eso es verdad Nos falta la hueva que Que la embarra Que la caga 28 segundos Es un problema de hidratación El que tenemos aquí Está mejorando Bebimos muchos vasos con agua Y empezamos a entender Nuestra paga por no lograr el tiempo Todos tienen agua Uy, parce, esa agua a usted ya lo último le entra O sea, de tanto tomar agua Esa agua ya a usted No le entra hermano Eso se siente como si estuviera Tomando arena Miren a lo bien que sí Esta pruebita del agua es dura Van y regresan El primero no toma agua ¡Ya! Cada vez era más pesado correr El primero no toma agua Pero también éramos más rápidos al momento Pero también éramos más rápidos al momento de equiparnos Y desequiparnos No queríamos tomar más agua y correr con el estómago lleno Todos queremos agua No madre que siento que me Siento el agua ya a mi estómago Uno que ha hecho las pruebas hermano Aunque no todos lo aguantaron El recluta número 15 fue el primero en expulsar todo el líquido que tenía en su interior Así es Ya hasta que sí se está cumpliendo la misión Y eso es lo último de tanto usted tomar agua ya comienza usted Y cuando dice El primero no toma Ya a usted le importa un culo La unidad Usted va corriendo y vuelve Paró a tomar agua así Mejor dicho Esa es Una prueba Vea que Es una prueba mental Más que física ¿Sí? A ver hasta usted A ver hasta dónde aguanta usted Después el recluta número 12 No aguanta más Y también expulsa todo el líquido Ahí es cuando uno como instructor Se siente orgulloso Por eso es que fui instructor Ay marica Está botando esa cena tan nutritiva que les dieron mano No No, no, no Toca volver a la cena Volver a dejar de comer porque botaron la cena Por fin nos han dado la indicación para terminar este ejercicio Al que por fin pudimos reducir el tiempo en el que nos poníamos y retirábamos el equipo Los instructores han sido claros Debemos recoger el equipo que utilizamos e irnos directamente a dormir No sabemos cuánto tiempo nos darán para descansar Si es que podemos Volvemos a bajar Le vamos a dar dos minutos y tiene que estar roncando Bueno señores, interesante este video Muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos como recluta Porque yo también fui recluta Pero también como instructor Cositas buenas Todo eso es entrenamiento Todo eso es disciplina, ¿no? No falta por ahí el llorón que diga que Ay, que derechos humanos que los están torturando No Todo eso es formación Porque el entrenamiento debe ser tan fuerte Que la guerra parezca un descanso Muchachos Gracias por la recomendación Ya saben Si se han ido a ver en el canal Suscríbanse Compartan el videíto Dejen el like Y nos estamos viendo yendo a uno próximo Chao señores Gracias por ver el video